¿Cuál es el tema del día? Como dice ahí en pantalla, programación inteligente. Esto puede llegar a llevar a varios lados, pero vamos a tratar de enfocarlo a... ¿A qué vamos a hablar acá en lo que es programación inteligente? Es, ¿te gustan los efectos? Ok. ¿Cómo los tenés que conectar y cómo los tenés que programar para que te den el resultado que vos realmente estás buscando? Es decir, ¿qué tenés que hacer en materia de conectividad y de programación con tus efectos para que cuando los hagas sonar no digas ¡Ay, qué poronga! ¡No voy a vender y ahora me voy a comprar este otro que me recomendaron! Esto no quiere decir que los consejos que te voy a dar hagan que todos tus efectos o pedales o racks o lo que sea suenen maravillosos. Si vos tenés un Metal Zone, va a sonar a un Metal Zone y se acabó. Tenés algunos truquitos para tratar de zafarlo un poco. Pero digamos, lo que es basura... O para ponerlo de otra forma, un sorete nunca va a tener olor a rosas. Básicamente es así. Pero bueno, digamos que tengas pedales de los peores o de los mejores siguiendo algunos consejos básicos, podés sacar, que eso es lo que yo busco, que vos sepas, sacar el mayor provecho de lo que tenés. ¿Para qué? Porque vos decís, a mí me alcanza para esto, para estos pedales. Bueno, vamos a trabajar para que esos pedales que vos tenés suenen lo mejor posible y no lo peor posible, más allá de por el pedal, que por ahí suena feo, que es porque vos no sabés cómo conectarlo, dónde meterlo en la cadena de audio o porque no sabés cómo configurarlo. Obviamente no voy a hablar de todos los pedales, porque no les voy a andar diciendo este pedal se configura de tal forma, este otro, porque estaríamos cuatro años y medio con una transmisión en vivo y probablemente mi garganta pasaría a mejor vida a menos de la mitad de la transmisión. Así que vamos a tratar de hacer algo un poco más generalizado, pero como siempre saben, siempre me pueden dejar sus dudas y las vamos a ir contestando si no entran en esta transmisión, en otra y así. Siempre estamos para responder. ¿Qué haces Claudio? Que ahí veo que se suma, se sigue sumando gente a la transmisión. Así que bienvenidos a todos los que se están sumando tanto en Facebook como en YouTube y como en Twitch. Muy bien, entonces, hablando sobre programación inteligente, lo que vamos a hacer es poner, déjenme encontrar esto acá, vamos a poner en pantalla, sí, ponemos en pantalla algo para que vean y ahora les explico un poquito de qué se trata, sí, ahí me van a ver a mí al costado y en pantalla, ¿qué es lo que están viendo? Es, bueno, básicamente, como lo ves ahí, el Axe Edit 3, que es básicamente el programa que te ayuda a programar con la computadora el Axe FX. ¿Qué quiere decir esto que te voy a hablar del Axe FX? No, nada que ver, simplemente por qué le saqué una captura de pantalla a esto, porque ahí se ve la cadena de audio exacta que yo uso con mis efectos, ¿sí? Estamos hablando primero no de programación, sino de cadena de audio. ¿Cuál es el primer problema? De la gente que no tiene muy en claro tema de efectos y que no puede aplicar la programación inteligente. Bueno, que no sabe cómo conectar sus efectos, en qué orden va tal o cual cosa, o sea, cómo esta persona que consultaba, en qué se ponía primero, si el coro o el trémolo, que en este caso no es que estuviese confundido ni no supiese algo, sino que simplemente es súper discutible, es lo conectar donde te caiga en gracia o donde suene mejor, básicamente. Lo que ves acá en pantalla es una versión simplificada de la cadena de audio de mi rack gigantesco, el que estoy tapando con mi cuerpo en este momento, pero ya se los vieron en algún video, si no, busquen en varios videos que hay en mi canal que van a ver sonando este rack de fondo. Esto, si quieren ver equipo por equipo, lo mostré en el review de mi estudio 2020, que fue uno de los últimos videos que subí el año, el chotísimo año pasado. Así que bueno, ¿qué es lo que ves acá? Es dos cadenas de audio, la de arriba y la de abajo. La de arriba, ¿qué vendría a ser? Los efectos que están adelante del amplificador. La de abajo, obviamente, los efectos que van por el loop de efectos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Vos tenés a la izquierda de todo, si querés en este caso sería, si yo hago así, a la derecha de todo, tenés los bloques que dicen IN, que son entradas. Obviamente sería el IN1, sería la entrada al amplificador, el IN2, perdón, el IN3, en ese caso, sería la entrada al loop de efectos. Tengan en cuenta que en toda esta cadena de audio yo no puse ningún noise gate. ¿Por qué? Porque en el caso del Axe FX, simplemente son parte de los bloques de entrada, de los IN, ¿sí? Con esto, ¿qué les quiero decir? Que yo tengo un noise gate tanto antes del amplificador como antes o como primer dispositivo en el loop de efectos. ¿Por qué es esto? Porque muteo ruidos o silencio ruidos, los que salen de la viola y los pedales que están adelante del amplificador y los ruidos también que genera el amplificador valvular. Esto es lo más conveniente hacer siempre, como discutíamos el domingo pasado. ¿Por qué? Porque silenciás ruidos en dos etapas que generan ruido y así tenés un sistema más silencioso. ¿Ok? Entonces, cuando me preguntas, ¿dónde tengo que meter un noise gate? El noise gate, como acá te lo muestro, tendría que ser en dos lugares. Ya me sé usando dos pedales, ¿sí? Uno adelante el ampli, el otro como primer dispositivo en el loop de efectos. ¿Y por qué estoy hablando siempre de primer dispositivo en el loop de efectos? Primero, porque traquea mejor. Y segundo, porque si vos decís, ¡ay no, pero yo quiero matar todos los ruidos! Lo pongo al final de la cadena de audio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que si vos tenés delay y le pones el noise gate atrás, las repeticiones del delay te las va a cortar el noise gate cuando se active. Y no queremos que pase eso. Queremos que el delay tenga todas las repeticiones que tenga que tener. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, para evitar el corte de las repeticiones o las colas de los reverb, nunca vamos a poner el noise gate al final de la cadena. Mucha gente me consulta, ¡che este noise gate no está bueno, me corta esto, me corta lo otro! ¿Por qué? Porque lo están conectando mal. Entonces acá tenés el primer consejo. Noise gate, primer cosa que vas a conectar después de la guitarra, silenciás los ruidos que genera tu guitarra, primer cosa que conectás desde el loop de efectos. Silenciás los ruidos del amplificador, no cortás cola de los efectos. Fundamental. Lo podés hacer con dos pedales, lo podés hacer con un pedal que se maneje con el método de cuatro cables, con un rack que utilice el método de cuatro cables, con un rack que sea estéreo y usás un canal para adelante el ampli y el otro por el loop de efectos. Lo que tengas a mano seguramente te va a servir, te va a dar mejores o peores resultados, según la calidad, obviamente, del noise gate. En lo que hace a programación de este efecto en particular, ten en cuenta que algunos tienen simplemente una perilla, son los que prefiero yo, porque evitan que el usuario cometa errores indebidos, es decir, tienen una perilla y todos los demás parámetros son automatizados en base al seteo de la primera perilla, que es un threshold. Hay pedales que tienen más perillas, como por ejemplo el Boss, el NS2, y eso hace que la gente no sepa bien cómo configurarlo. Así que, en principio, recomiendo los pedales que tienen una sola perilla, como los Hash, los ISP, que son los Decimator, etc. Si vas a usar uno con varias perillas, lee bien el manual, aprende qué hace cada perilla y tené mucho cuidado al setearlas, porque podés llegar a generar un efecto que no es el que querés. Así que, muy en cuenta tener eso con el tema de los noise gates. Acá dejo un mensaje a Carlos. Gracias, querido. Buenísimo que estés acá siguiendo la transmisión. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Seguimos adelante en la cadena de audio? Dale. ¿Qué tengo puesto después de la entrada, antes del amplificador? Obviamente, un Wawa. Wawa es uno de los primeros efectos que vas a tener conectados, desde la guitarra, después del noise gate, como ya expliqué. También podrías tener un whammy. Yo, como no uso whammy, no lo tengo puesto ahí, pero podrías tener un whammy tranquilamente ahí, algún efecto de pitch tipo el freakout de Digitech, o algún freeze o algo por el estilo, que son efectos que necesitan trackear muy bien la guitarra desde un principio. Todos esos pueden ir en la misma posición que el Wawa. Y ahí por ahí algunos me dicen, no, pero para qué pones primero el Wawa, el whammy. No importa. ¿Y sabes por qué no importa? Porque generalmente, como no sos un pulpo, salvo que te puedas parar sobre tu chota y usar las dos patas para manejar el whammy y el Wawa, generalmente vas a usar un pedal solo a la vez. Con lo cual no importa cuál va primero y cuál va segundo. Es lo mismo que chorus tremolo. No importa. No los vas a usar a la vez, así que no importa. Lo mejor que puedes hacer en tal caso es probar. Poner uno primero, después el otro, invertir y fijarte si en algún caso te da más resultado o mejor resultado una opción que la otra. ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar. Según los buffers que usan algunos, Wawa, etc. Así que es prueba y error, ahí no hay nada más que hacerle. Tenés que ver qué onda y listo. Después del Wawa, como podrán ver, puse un compresor. Que muchos dicen, no, para el compresor no lo pondrías primero antes que el Wawa. No, no. ¿Y sabes por qué no? Porque generalmente nunca voy a tener prendido el compresor cuando estoy usando el Wawa. Generalmente. Porque sí, si yo pongo Wawa, como tengo ahí Wawa y después el compresor, el compresor va a picar como loco cuando active el Wawa por el efecto, el barrido que te hace ese efecto. Entonces, en ese caso, si vos me decís, yo por alguna razón uso el Wawa y el compresor a la vez, bueno, poné el compresor primero. ¿Sí? Fundamental que tengas esto en cuenta. En mi caso, no uso nunca Wawa y compresor a la vez, con lo cual opto por poner el compresor después. Si lo has y encima te lo rimo. Si vas a usar ambos efectos juntos, poné el compresor primero para la señal que llegue al Wawa esté ya comprimida y lo que sale no haga que se vuelva loco el compresor. ¿Sí? Fundamental eso a tener en cuenta. Ahora, hablando de compresores, otra cosa fundamental que no me canso de repetirla y la voy a repetir una vez más. Muchos dicen, ah, buenísimo, y además ya que lo tengo ahí el compresor, lo uso además como booster para levantar para solos. No muchachos, el compresor es compresor, no es booster. ¿Sí? Para algo existe un pedal que se llama booster. El compresor comprime, no levanta para solos, porque comprime y levanta el piso de ruido, con lo cual cuando vos querés en un solo tener más distorsión, más ganancia, más top, bla, bla, ponés un compresor y además de todo eso tenés más piso de ruido. Con lo cual, ¿a quién estás ayudando? A nadie. Estás agregando ruido a tu sistema, lo cual no es conveniente. Ergo, el compresor para comprimir muchachos y en lo posible solamente en canal limpio o en canales crunch con una distorsión pero súper súper leve, casi como para decirte un canal limpio con una rotura para tocar jazz, blues o algo por el estilo. No en canal distorsionado, ¿por qué? Muchachos, el canal distorsionado está comprimido naturalmente. Agarrá cualquier programa de grabación, Pro Tools, lo que sea, grabá un canal limpio tocando acordes y después grabá canal distorsionado tocando los mismos acordes y mirá las formas de onda de ambas grabaciones. Vas a ver que el canal limpio es mucho más dinámico, tiene mucho más picos y el canal distorsionado es mucho más parejo. Entonces ahí, ¿qué te está mostrando eso visualmente de manera súper clara? Canal limpio es comprimido naturalmente, el canal distorsionado es comprimido naturalmente, el canal limpio no está comprimido naturalmente, es súper dinámico y por eso saca provecho de un compresor. Lo tenemos a Wally acá con un súper chat, mil gracias. Wally, como de costumbre, se agradece la colaboración y le recordamos a todos los que quieran como Wally colaborar con el trabajo que hacemos en Vivo GH, lo pueden hacer con el súper chat, los súper stickers o con lo que les venga más cómodo. Y agradece por la data, no, gracias a vos Wally, mil gracias, como de costumbre. ¿Qué más estabas hablando? Bueno, del compresor, tengan muy en cuenta eso del compresor, dónde lo conectás, no lo usás como otra cosa que no sea compresor, lo usás como compresor en lo posible sobre canal limpio o distorsiones o digamos crunchies muy pero muy leves. ¿Ok? Después, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué sigue en la cadena esta de efectos que están viendo? Bueno, siguen efectos de modulación, yo, está chiquito en la pantalla pero estoy casi seguro que programé flanger, phaser y después un vibe que puede ser un vibe, un rotary speaker, es un rotary creo que el que está configurado ahí. ¿Por qué en ese orden? Misma historia que lo que les dije con el chorus y el trémolo. Porque sí, acá va a depender, cuando estamos hablando de todos los efectos de modulación, estamos hablando de la misma categoría de efectos con lo que realmente importa es si los vas a usar juntos, si no los vas a usar juntos es indistinto el orden en la cadena. Hacé lo que se te cante, probá, experimentá, escuchá y basate en lo que te digan tus oídos. Tus oídos te van a decir cuál es la opción correcta, te van a decir acá suena bien, acá suena para el culo, acá más o menos. Lo que mejor te suene, eso es lo correcto y si acabó, no dejes que nadie te diga lo contrario, lo importante cuando hablas efectos de el mismo estilo, es decir, modulaciones, lo que importa en el orden es que a vos te guste cómo suena cuando usás más de uno de esos pedales simultáneamente. si los usás todos por separado, como ya te dije, es indistinto el orden, salvo que alguno tenga algún buffer que moleste a otro, cosa que en efectos de modulación no suele pasar. Me tendría que poner a pensar muy en detalle a ver si hay alguna excepción a esta regla, pero creo que hoy en día no vas a conseguir algún pedal de modulación que tenga algún buffer que moleste a otro pedal. Es casi, ya ni casi imposible, creo que es imposible directamente. ¿Qué más? ¿Seguimos adelante? Bueno, ahí tenemos obviamente esos cuatro efectos en lo que hace a programación, son efectos de modulación. Básicamente lo que tienen que saber es cómo modula cada efecto. Yo acá tengo medio que dar por sentado que saben cuáles son las diferencias entre chorus, flanger, phaser, trémolo, rotary, vibe, si no saben las diferencias exactas en cada efecto, bueno, si les interesa mucho saber sobre eso, pueden leer teoría de efectos para saber exactamente qué es lo que cambia y por qué suenan diferentes, qué tienen exactamente diferente, o si no, pueden hacerlo más práctico que simplemente escuchar lo que hacen y decir, ah, bueno, este suena de tal forma, este suena de tal otra, me gusta más, me gusta menos, lo uso para esto, lo uso para esto otro, y no preocuparse por el dato muy finito que es útil más que nada si te dedicas a programación de efectos como yo y cosas por el estilo, si no, mucho no, no te va a sumar más que el hecho o el placer de tener más conocimiento, por lo menos al que le dé placer tener más conocimiento, el que no, por ahí le complicas la vida, en fin, y de ahí de la cadena obviamente nos vamos a la salida que iría al frente del amplificador, y vos me dirás, pero pará, no tenés ningún pedal de drive, ningún booster, nada, no, realmente yo en mi caso, ya expliqué algunas veces, no lo uso, ¿por qué? porque mi amplificador me da todo lo que necesito, si tuviese un amplificador de dos canales, donde tenés canal limpio y canal distorsionado, y por ahí sí agregaría un booster y un pedal de overdrive, ¿el de overdrive para qué? y para tener ese crunch muy tranquilo, como ese limpio, saturado, para blues, jazz y cosas por el estilo, y el booster lo metería para levantar para los solos, dicho sea de paso, ¿cómo metería estos pedales? en ese orden, booster primero, overdrive después, yo no los usaría juntos, así que podría conectar overdrive y boost, es lo mismo, en mi caso, no varía, ¿por qué te digo que conectes booster primero, overdrive después? porque mucha gente le gusta combinar esos dos pedales, pues prenden el overdrive y lo empujan después un poco más con el booster, como le dije ya alguna vez en una transmisión pasada, si vas a poner un amplificador en canal distorsionado y lo querés empujar, tratalo de empujar con el booster y no con el overdrive y si, por favor, no uses canal distorsionado más overdrive más boost porque haces una sumatoria de ganancias horrible que te da más ruidos que otra cosa, así que trata de no hacer eso, pero bueno, básicamente ahí terminamos con la parte que va al frente del amplificador y pasamos a la segunda cadena de audio que es lo que iría por el loop de efectos, de nuevo, como podemos ver, primero tenemos el gate ¿para qué? ya les expliqué ¿para qué? para que no corte después las colas de delay, reverb ni nada por el estilo, lo cual es fundamental, ¿qué pongo yo después del gate? pongo un control de volumen y ahí muchos me dicen no, pero pará, el volumen no te conviene meterlo incluso antes que el guagua, mirá, es decir, adelante del amplificador, mirá, todo depende de cómo quieras usar el volumen y esto es fundamental que lo sepas para que después definas dónde vas a conectar el pedal de volumen, el pedal de volumen lo podés conectar en dos lugares, generalmente, ¿no? antes del ampli o después del ampli, es decir, por el loop de efectos, ¿qué pasa si lo conectás antes del ampli? el pedal de volumen funciona como el potenciómetro de volumen de tu guitarra, ¿viste? como a veces vos estás tocando algún solito y querés bajar la ganancia como para meterle un poco más de onda, hacerte una cosa tipo Floyd o lo que sea, bueno, eso lo haces con el pote de volumen de la viola, ahora, si tenés un pedal de volumen conectado antes del ampli, en vez de tocar el pote de la viola porque por ahí te queda incómodo y nada, no querés sacar la mano desde las cuerdas porque querés mantenerte concentrado ahí o lo que sea, lo que haces es lo mismo pero con el pedal de volumen, personalmente a mí me parece mejor hacerlo con el potenciómetro de guitarra, es un movimiento más controlado que haces, obviamente termina siendo más preciso, es más fácil de ajustar, no dependés tanto del movimiento bruto del pie, pero bueno, pedal de volumen antes del ampli es el mismo efecto que potenciómetro de volumen de la guitarra o perilla de volumen de la guitarra, ¿cuál es el efecto de pedal de volumen en el loop de efectos? Master del amplificador, es decir, bajas el volumen no suena, subís el volumen suena, lo pones al máximo suena al máximo el amplificador, no, suena al máximo del volumen que tenés seteado del amplificador, si vos el ampli lo pusiste a 5 el pedal de volumen cuando lo pones al máximo el ampli no te suena a 10 te suena a 5, es el máximo del volumen seteado con el amplificador, ¿qué ventajas tiene esto de ponerlo en el loop de efectos? que cuando vos bajas el volumen no bajas nivel de distorsión, no bajas ataque, no bajas sustain, no bajas absolutamente nada, bajas volumen nada más, cuando el pedal de volumen está antes del amplificador y vos bajas el volumen estás bajando sustain, ataque, distorsión, etcétera, como cuando usas el potenciómetro de volumen de la guitarra, entonces, ¿para qué es útil el pedal de volumen en el loop de efectos? cuando querés hacer los típicos swells con disto, delay, reverb, el efecto violín, si querés, bueno, eso, la forma más efectiva de hacerlo es con el pedal de volumen en el loop de efectos. Ahora, ya establecimos esta diferencia que es fundamental, vamos a otra cosa que es fundamental, vos tenés un pedal de volumen y decís, ah, mirá que bueno, lo voy a conectar como dice Fernando, primero por acá y después por acá voy a ver cómo suena mejor o qué me rinde más y elijo, y resulta que lo conectás por adelante del ampli y está todo bien y lo conectás por el loop de efectos y suena horrible, puede pasar, o puede pasar al revés, lo conectás por el loop de efectos y está todo bien y lo conectás por adelante del ampli y suena horrible, ¿por qué puede pasar esto? porque hay pedales o digamos, los pedales de volumen tienen un potenciómetro adentro, ¿sí? que puede tener diferentes valores y hay valores que se llevan bien con el loop de efectos y valores que se llevan bien con señal, digamos, de instrumento, básicamente, hay potenciómetros que se llevan bien con señal de línea y otros que se llevan bien con señal de instrumento, caso típico, los pedales Arnivol, ¿sí? cualquiera de sus modelos, chiquito, grande, lo que sea, vas a ver que tenés con potenciómetro de 250 y con potenciómetro de 25, ¿esto qué te quiere decir? que el de 250 lo vas a usar o es para usar adelante del amplificador y el de 25 es para usar por el loop de efectos, ¿por qué? porque está hecho para trabajar con señal de línea y siempre va a aparecer alguno que me dice no, pero pará, el bajista de mi banda usa el de 25 y lo usa el frente del ampli y le anda perfecto, no suena todo mal, ¿está mal lo que estás diciendo vos? no, no está mal lo que estoy diciendo yo, tené en cuenta que lo que dije es hay pedales que se llevan bien con señal de línea y otros que se llevan bien con señal de instrumento, ¿qué pasa cuando tenés un bajo con micrófonos activos? que es algo típico, trabajan bien con señal de línea, con lo cual te conviene meter un pedal que trabaje con señal de línea como pedal de volumen, ¿sí? generalmente los pedales que trabajan con señal de línea son los que se usan como pedal de expresión y los que trabajan con señal de instrumento son los que se usan como pedal de volumen, regla general que puede llegar a tener excepciones como te digo en el caso de micrófonos activos, así que tenés eso muy en cuenta no solamente importa dónde conectas para el efecto que querés hacer sino que qué pedal tenés que comprar, hay algunos que los vas a poder conectar de una forma y no de otra, ¿sí? muy importante que tengas eso en cuenta, sigamos adelante con esperame un toque que sigue ahí compresor y vos me decís pará este tipo enloqueció puso otro compresor en la cadena de audio se confundió no, no me confundí yo ya expliqué varias veces que uso doble compresión y muchos se quedan pensando ¿para qué carajo? usa doble compresión ¿para qué? vas a duplicar el efecto la realidad es que no lo duplico hago doble compresión entre comillas ¿qué es lo que estoy haciendo yo? básicamente utilizo compresión al frente del ampli siempre en canal limpio estamos hablando compresión yo solamente uso en canal limpio entonces tanto al frente del ampli como por el loop de efectos doble compresión ¿qué hago con el primer compresor? que es el que va al frente del amplificador primero lo tengo en formato de pedal ¿por qué? porque la mayoría de los compresores en formato de rack no andan bien adelante del amplificador mismo ejemplo de pedal de volumen salvo que seas bajista con micrófonos activos cosa por el estilo ¿sí? entonces ¿qué hago con el pedal compresor adelante del amplificador? lo seteo como un compresor y trabajo como trabaja cualquiera con un compresor tratando de dar un poco más de sustain de darte ese golpe de ataque especial como un poco más de mordida de suavizar en algunos aspectos algunos picos etcétera y lo que intento es que no se escuche el efecto es decir trato de no exagerar mucho no voy a la compresión ochentosa que se escuchaba terriblemente sino que trato que no se escuche que me redondee el sonido ¿qué hago con el compresor por el loop de efectos que sería este segundo caso? nada que ver lo seteo relativamente parecido en el sentido de que no quiero que se escuche el efecto de manera abrupta quiero que pase más que nada desapercibido pero lo que quiero es que funcione más como un limitador de estudio de grabación que como un compresor entonces ¿qué hago? yo comprimo delante del ampli limito por el loop de efectos ¿para qué? para evitar que algún pico del canal limpio porque es muy dinámico me sature alguno de los otros procesadores que uso por el loop de efectos es básicamente una forma de evitar clipping digital cuando tenés muchos procesadores y se empieza a ser más difícil controlar las señales cuando tenés algo súper dinámico como los canales limpios por eso es que uso doble compresión no utilizaría doble compresión si hago lo mismo si configuro igual los dos equipos básicamente el pedal y el rack ¿ok? porque para duplicar el efecto no tiene sentido uso doble compresión porque uno comprime y el otro más que nada limita ¿ok? para evitar saturar absolutamente todo el sistema y redondeo de esa forma el sonido el canal limpio suena espectacular sigamos para adelante con esto de los efectos y van a encontrar ahora que tenemos tres en línea ¿sí? esto quiere decir que están en paralelo todos los demás efectos que vieron están en serie ¿qué quiere decir en serie? como conectas vos los pedales de uno al otro al otro al otro van todos en cadena y se acabó esto quiere decir que el primer efecto afecta al segundo el segundo el primero y el segundo afectan al tercero el primero y el segundo y el tercero afectan al cuarto y así podríamos seguir eternamente en paralelo ¿qué quiere decir? que viene la señal se divide en este caso en tres y si yo prendo el primer efecto no va a afectar al segundo y si prendo el primero y el segundo no van a afectar al tercero y si prendo el tercero no va a afectar ni al primero ni al segundo y así podríamos seguir con todas las configuraciones u opciones ¿cuál es la ventaja de esto? que limpias el sonido a lo loco usar efectos en paralelo es algo fundamental que yo lo recomiendo muchísimo el tema es que hay que poder hacerlo para poder conectar efectos en paralelo generalmente lo que vas a necesitar es un line mixer que te permita poner efectos en paralelo si no la conexión siempre va a ser en serie usar un line mixer implica que además probablemente vas a necesitar un audio switcher es decir son más equipos que tenés que ir sumando es más plata más peso más todo lo que sea no importa hay algunos productos como la PVC 10 de RJM que incluye el audio switcher obviamente y el line mixer todo en la misma pedalera así que ahí lo podés hacer en tamaño súper o relativamente compacto ¿ok? entonces ¿por qué yo tengo ahí tres efectos y cuáles son en paralelo? bueno son básicamente un efecto de pitch tengo el chorus que yo lo uso por el loop de efectos porque uso un chorus que está hecho para el loop de efectos y además tengo ¿qué otra cosa? para que no me... un plex delay que básicamente es un shimmer ¿ok? entonces yo tengo estos tres efectos en paralelo ¿por qué? ahí van a ver incluso que están prendidos tanto el chorus como el pitch ¿qué hago yo con el pitch? hago un dual detuners ¿sí? pueden ver tengo en mi canal subido un video donde explico la diferencia exacta entre chorus y detuners para el que le interese bien el tema en ese video van a ver una explicación con ejemplos de audio etcétera para que entiendan qué diferencia a esos efectos que pueden sonar realmente muy similares entonces si suenan muy similares ¿por qué uso dos? porque haces una modulación espectacular es un truco clásico de los 80 y principio de los 90 lo que yo uso es un tri estéreo chorus que básicamente es un chorus en estéreo que tenés tres líneas de modulación diferentes y después uso un dual detuners que son dos detuners en paralelo y que además están en paralelo con el chorus es decir paso a tener cinco líneas de modulación diferentes entonces te da esto una modulación que tiene un movimiento espectacular y que no es simplemente un chorus de cinco líneas sino que es chorus de tres y detuners por dos tenés dos tipos de modulación diferentes pero que suenan relativamente igual el efecto es espectacular por eso se usaba mucho en los 80 principio de los 90 y hay gente como yo que lo sigue usando ahora porque te da un sonido increíble ¿por qué en paralelo? para limpiar el efecto si no es modulación más modulación y tenés un quilombo que por ahí no es lo que querés lograr en paralelo a eso ya les dije que tengo el Plex Delay que lo uso como un shimmer ya todos sabrán supongo lo que es el efecto de shimmer si no busquen ejemplos es SHIWMER un clásico efecto que está buenísimo y por qué lo pongo en paralelo con el Chorus y con el Dual D-Tuners misma razón porque no quiero que la modulación de esos efectos me complique el shimmer que ya es un efecto complejo ok con lo cual para mantener todo súper limpio que las cosas no se mezclan las pongo en paralelo como pueden ver ahí sigue la cadena de audio no es que se acaba y se junta en una línea de nuevo con lo cual vas la línea en serie te haces un paralelo y volvés a en series es decir tenés tres efectos que no se mezclan los efectos pero se mezcla toda la salida de los efectos es decir los efectos no se molestan entre sí pero después te hacen una mezcla general al pasar por el line mixer y en este caso virtual y eso te da un todo en tu sonido seguís en serie y van a ver que está de nuevo dos efectos en paralelo esto quiere decir tengo tres efectos en paralelo serie dos efectos en paralelo entonces estos tres efectos no se molestan entre sí voy en serie con toda una unidad de efectos llego a otros dos en paralelo que no se molestan entre sí pero que van a afectar a todo lo que viene de los otros tres efectos ¿se entiende? entonces tenés un serie y un paralelo que trabajan en conjunto y te dan el resultado ideal para limpiar el sonido lo más posible y tener unos efectos que suenan tridimensionales directamente es como que estás separando todo separás lo que vos tocas de los efectos y de esta forma lográs el mejor resultado posible lo tenés que escuchar para darte cuenta de lo que te digo es un sonido limpio donde vos por más efectos que pongas no ensucias el sonido se sigue escuchando perfectamente todo lo que tocas no es que se te opaca ni se te hace súper brillante ni no se entienden se dejan de enterar nota por nota no se entiende todo perfectamente por eso usas algunos efectos en serie y otros como puedes ver acá en paralelo yo de hecho uso en serie y después uso dos líneas de efectos en paralelo que además entre sí están en serie suena complicado pero una vez que lo pensás es relativamente simple ¿cuáles son los otros efectos que tengo ahí en paralelo? bueno en este caso tengo programados dos delays también podés programar un reverb ahí si querés en paralelo que yo te lo recomiendo si usas reverb harías una línea de tres con dos delays si querés y un reverb ¿por qué? lo ideal es que el reverb y el delay no se molesten entre sí en los 80 se solían molestar entre sí en los primeros efectos en paralelo te ponían el reverb y en los segundos te ponían el delay porque querían que la cola del delay viniese con el reverb cuestión de los 80 nada más yo prefiero que no se molesten pero es cuestión de gustos nada más ¿por qué en paralelo en este caso los dos delays? y porque generalmente cuando tenés dos delays no querés que vos repetís con uno y esa repetición te agarre otro delay y te haga más repeticiones porque te descontrola todo entonces si querés usar dos delays a la vez cosa que yo casi nunca hago pero cuando lo hago lo hago en paralelo ¿para qué? para que las repeticiones de un delay vayan de manera independiente y las de otro vayan de manera independiente también después se juntan y no se molestan de esta forma tenés realmente dos delays completamente separados ¿cuál es el resultado de si vos programás los dos delays en series? que eso auditivamente te va a dar la impresión de que es un delay solo ¿sí? con más repeticiones más quilombo lo que sea pero auditivamente la impresión es un delay mientras que delays en paralelo la impresión auditiva es dos delays ahí está la gran diferencia obviamente esto es todo para el que tiene oído fino para el que no entiende nada de efecto le pones dos delays en paralelo dos en serie y sigue escuchando un solo delay pero bueno son cosas que pueden pasar hablemos de programación ahora ¿qué es importante que hagas si querés conectar efectos en paralelo? y esto es fundamental porque hay gente que dice yo conecté tantos efectos en paralelo y la verdad suena horrible la verdad me suena todo bien cuando lo conecto en serie cuando lo conecto en paralelo es un asco y si si programas mal y conectas cosas en paralelo el resultado va a ser un asco ¿por qué? porque vas a tener problema de fase por todos lados por suerte esto es fácil de solucionar no lleva nada de tiempo simplemente necesitas equipos o pedales o racks o lo que sea que te permitan solucionar este problema ¿cómo te permiten solucionar este problema? esto yo lo expliqué alguna vez es con un control que se llama mix básicamente ese control de mix que lo tienen generalmente todos los delay los reverb los pitch etc para usarlos en paralelo vas a tener que setear el mix al 100% acá lo importante tener en cuenta es que vas a tener que leer en el manual a ver si el 100% del mix quiere decir que es un 100% real sin señal directa es decir sin el ataque de tu púa hay muchos procesadores que el mix al 100% no es 100% real sino que sigue filtrando algo de señal directa en estos casos van a seguir los problemas de fase por eso es muy importante que si vas a conectar efectos en paralelo sean efectos que realmente sean aptos para que los conectes en paralelo pueden ser por ejemplo todos los pedales Eventide todos los pedales Strymon que tienen mix estamos hablando de delay de reverb el time factor el timeline el mobius el mod factor el pitch factor ok todos esos pedales son ideales para conectarlos por el loop de efectos y en paralelo siempre vas a tener que setear el mix al 100% o en algunos casos de algunos pedales o racks tenés la como pasa con TC Electronic tenés la función la función perdón de Kill Dry la función de Kill Dry simplemente es que estás matando la señal directa y se te setea toda la unidad directamente en 100% wet o mix al palo con lo cual no vas a tener problema de fases ahí desaparecen los quilombos listo viví feliz suena todo mejor suena todo más limpio sos el rey de los efectos y se acabó la situación así que lo muy importante que tenés que tener en cuenta cuando vas a usar efectos en paralelo es mantener separada la señal directa de la señal con efectos y la señal directa en todos los efectos que estén paralelo o en paralelo la tenés que matar por completo vamos de nuevo al diagrama que tenemos ahí en pantalla y vos vas a ver que en la primera línea de efectos en paralelo tenemos el shimmer tenemos el chorus y tenemos detuners ok ¿cuál de esos tres efectos tienen señal directa? bueno obviamente lo ves ahí claro el chorus fijate la línea de efectos en serie pasa por el chorus eso quiere decir que hay señal directa ¿qué efectos no tienen señal directa? obviamente los que no pasan por la línea de series es decir los detuners que vendría a ser el pitch y el plex delay que vendría a ser el shimmer esos efectos tienen el wet al 100% ok o tienen el kill dry activado o tienen el mix al 100% como le quieras decir lo mismo cuando hablamos de los dos delay yo tengo ahí delay 1 si un delay normal y un multi delay ¿cuál es el que tiene señal directa? el delay 1 el de la primera línea que pasa ahí por la línea de efectos en serie ¿cuál es el que tiene el kill dry activo o el mix al 100% como le quieras decir? el multi delay que es el que está abajo por eso les quería mostrar yo esta captura de pantalla porque es súper claro cómo se ve la señal de efectos en serie y la señal de efectos en paralelo así que tenés esos datos muy pero muy en cuenta al momento de querer programar de esta forma básicamente así que con eso básicamente espero que les quede claro esto que estábamos hablando recién que era de programación inteligente a lo que se refiere no solamente al orden en la conexión de pedales sino también en la programación ¿por qué al orden de conexión? porque tienen que tener en cuenta que algunos pedales van mejor adelante del amplificador otros van mejor por el loop de efectos pedales o rack si los rack generalmente son todos por el loop de efectos hay efectos que van mejor en serie y otros que van mejor en paralelo generalmente todos los efectos pueden ir en serie no es que hay algunos que es solamente en paralelo y otros que solamente en serie no todos pueden ir en serie todos pueden ir en paralelo no ¿qué hay muy importante de esto? efectos que no podés poner en paralelo el noise gate ¿por qué? porque si no pasa señal directa te muteas solamente parte de la señal entonces no te va a sacar todos los ruidos el compresor generalmente lo podés poner en paralelo en un estudio de grabación ahora en tu sistema de guitarra hacer compresión en paralelo es medio raro lo podés hacer si querés pero bueno digamos que no es lo común y corriente pero se puede ¿qué más? un pedal de distorsión si o overdrive o un booster no lo vas a poner en paralelo porque necesitan la señal directa un guagua no va en paralelo hay muchos efectos que no van en paralelo ¿cuáles son los efectos que van en paralelo o que pueden ir en paralelo? todos los que se llaman time based effects es decir todos los efectos armados en base a delays digamos vas a tener rever, delay la mayoría la mayoría de los efectos de modulación chorus flanger phaser el trémolo a mí me gusta más en serie no en paralelo pero lo podés usar en paralelo vibe rotary me gusta más en serie pero lo podés usar en paralelo básicamente en paralelo podés usar todos los efectos que se llaman time based effects los demás no muchachos en serie porque si no no te van a dar el resultado esperado y vas a decir ¿pero qué pasa? es simplemente que no estás aplicando programación inteligente sino que estás conectando absolutamente cualquier cosa que termina no dando el resultado esperado así que espero que con esto les haya servido por lo menos para que sepan bien cómo conectar y cómo programar algunas cosas y lograr los mejores resultados posibles dicho esto damos por concluido el tema del día que como podés ver en pantalla era programación inteligente para que saques el mejor resultado posible o el mayor provecho posible de todos tus efectos todos los últimos todos los últimos